Para aumentar la cantidad de camas UCI requerimos los equipos y los equipos, el más escaso es el respirador mecánico pero como se tomó conocimiento la semana pasada recibimos 250 ventiladores mecánicos en base a una coordinación que sostuvimos con el presidente de Estado de Estados Unidos, el cual también con generosidad donó a nuestro país una donación, bienvenida sea pero también tenemos la capacidad como país de nosotros mismos adquirir estos equipos y hoy, hoy a las 7 de la mañana han llegado al Perú un lote importante de la compra que hemos hecho de 400 ventiladores mecánicos en esta semana, en una semana hemos recibido 250 ventiladores de Estados Unidos y 400 ventiladores mecánicos provenientes de China tenemos 650 que vamos a repartir en el transcurso de esta y la próxima semana con estos ventiladores mecánicos estaremos ya prácticamente llegando a las 2000 camas UCI como nos habíamos comprometido y ahí tenemos que hacer el esfuerzo de distribución para que los ventiladores mecánicos sean distribuidas en todo el país no puede haber una región del país que no reciba un número importante de estos 650 ventiladores mecánicos que vamos a distribuir obviamente no vamos a repartir la misma cantidad a cada región porque hay regiones que tienen relativamente poca población comparados con regiones que tienen una gran población tenemos regiones donde el nivel de contagio está en descenso y tenemos regiones donde el nivel de contagio está en ascenso en consecuencia con esos parámetros los expertos del comando COVID son los que determinan cuál va a ser la distribución y ahí nos tienen más o menos la distribución de 557 ventiladores de los 650 que tenemos disponibles a partir de esta semana todavía hay 73 que están viendo la evaluación a dónde enviar obviamente la ciudad de Lima por concentrar el 70% de los infectados a nivel nacional tiene la mayor cantidad al disponer 280 ventiladores mecánicos pero tenemos regiones como Arequipa que tiene más de 30 ventiladores asignados de estos nuevos que ha llegado porque es una región grande y además está en alza su nivel de contagio entonces estamos priorizando regiones como Arequipa con estos 31 ventiladores mecánicos que se da que está viendo por acá regiones que si bien ya la curva está en descenso todavía requiere como en el norte Piura que tiene un poco más de 20 ventiladores mecánicos asignados de estos 650 y así podemos ver todas y cada una de las regiones del país con la distribución si en la evaluación vemos que una de las regiones requiere aún más ventiladores de los que se ha dispuesto todavía hay 73 que no han sido distribuidos para poder complementar los requerimientos de otros de otra región y tenemos esta cantidad de ventiladores porque hemos adquirido pero también ha habido gestiones de coordinación con algunos países importantes los cuales continúan hemos tenido reuniones virtuales con el presidente de China el presidente de Estados Unidos de Corea del Sur de Japón de España y recientemente la última semana tuvimos una conversación telefónica con la canciller de Alemania Ángela Merkel la cual también apoyó con ventiladores mecánicos principalmente para las fuerzas armadas y nos ha enviado 100 mil pruebas moleculares también de apoyo es decir la comunidad internacional en estos momentos ayuda y trabajamos con una visión integral como todo el planeta esta es una pandemia que afecta a más de 200 países y juntos tenemos que encontrar la salida a la pandemia